Invitado Especial Invitado Especial Hasta el día de ayer eran 28 fallecidos, casas totalmente destruidas, otras parcialmente, niños huérfanos que se lograron rescatar y sus familias no. En fin, es una gran tragedia allá en ese estado. ¿Por qué Puebla? Bueno, nosotros como los Rotarios somos un distrito donde participamos cinco estados, pertenecemos a ese mismo distrito, que son Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos. Entonces, por eso Puebla nos está pidiendo el apoyo. Nos ha pedido todo tipo de víveres enlatados o muy bien envasados, ropa en buen estado, pañales, biberones, toalla sanitaria, todo lo que pueda servir a una persona que se quedó sin nada absolutamente. Ahorita pues le están dando lugares para que estén las personas ahí, pero de todo lo necesitan. Y eso es lo que estamos pidiendo. Hemos abierto dos centros de acopio. Uno en el club nuestro que está en Jalapeños Ilustres número 107, a media cuadra de la iglesia de San José. Y otro en Cuatepec, para también los de Cuatepec, que también son muy generosos, en el club que está en Gonzalo Durán número 7, entrando a Cuatepec, por donde están las oficinas de tránsito, está la Casa de la Amistad de Cuatepec. Estamos participando todos los rotarios, no nada más Jalapa Manantiales. Estamos pidiendo su ayuda. A Puebla fueron los primeros que nos pidieron nuestra participación y nos activamos todo el distrito. Sin embargo, nos hemos ido enterando que también por aquí, en Zongolica y otros lugares, está habiendo algunos desastres muy parecidos. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento y vamos, nos informamos que realmente se necesita, pues estos recursos no se van a Puebla, se quedan aquí en el Estado. Si no es así, pues entonces irán a Puebla o si son muy generosos, pues repartiremos en ambos lugares. A ver, vamos a ponernos de acuerdo con el auditorio para que también se sume a esta cruzada de poder apoyar a nuestros hermanos en el Estado de Veracruz, en el Estado de Puebla, por estos hechos de lluvias, estas afectaciones que ha dejado esta tormenta tropical Earth. Y bueno, ya nos decía, pueden donar toallas sanitarias, todo lo que tenga que ver con enseres de higiene personal, cepillos de dientes, pastas dentales, papel de baño, todo esto, llevarlo ahí. Pero también, por ejemplo, pueden donar ropa, me imagino, ¿no? Sí, vamos a usar en buenas condiciones. ¿Zapatos? Zapatos, cobijas, sábanas, ropas de cama, los pañales de los niños, agua embotellada, los víveres, despensas, pueden armarse despensas y se mandan las despensas hechas. Están absolutamente sin nada. Muy bien. Preguntar también, ¿habrá quien prefiera, en vez de hacer la donación en especie, de dar algún tipo de, porque hay quien no tiene en su casa, pues que les sobra alguna camisa? Normalmente a veces se deshacen de las cosas, pero a lo mejor quieren hacer algún tipo de aportación en efectivo para apoyar a los hermanos damnificados. ¿A dónde podrían realizar esta aportación? ¿Directamente en las oficinas o en algún número de cuentas? Sí. Este, no hemos abierto ninguna cuenta porque nosotros normalmente no damos dinero. Nosotros damos siempre en especie y directamente al necesitado. Pero se aceptarían los recursos en el club, en el Jalapa Manantiales, y lo convertiríamos en despensas. Lo que haríamos nosotros es comprar despensas y dar despensas. Muy bien. Está abierta esta colecta. ¿En qué horarios puede la gente acercarse? A partir de hoy, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche, hasta el jueves. Muy bien. Y bueno, por supuesto, ahí está la invitación. Acérquense al Club Rotario Manantiales para que apoyen a estos hermanos damnificados. Y bueno, pues ahí está. Mire, puede usted llevar despensas, libres envasados, enlatados, agua embotellada, también leche en polvo, pañales, biberones, toallas sanitarias, ropa en buen estado, cobijas, enseres, zapatos, todo lo que usted pueda donar de voluntad y de corazón, bien va a ser recibido a través de esta institución, que son el Club Rotario Jalapa Manantiales, para apoyar a estos hermanos damnificados en el estado de Puebla. Y si la dotación que usted logra aportar y nos están escuchando la gente se suma, pueden también quedarse aquí en Veracruz, en los que están sufriendo en la zona de Zongolica, o la sufrieron afectaciones por estas lluvias importantes que se registraron durante este pasado fin de semana. Le agradezco a Guadalupe Leija Martínez, presidenta de este Club Rotario, por venir al estudio y platicar con el auditorio de En Contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Está muy bien. Vamos a hacer un corte, una pausa, es breve. Seguimos En Contacto. ¡Gracias!